En este video te voy a mostrar cómo preparar estos ricos tacos de bistec encebollado. 750 gramos de carne. Esta carne es para asar, puede ser bistec, palomilla o diezmillo. Aquí tengo ajo, pimienta negra y una cucharadita de sal. Son seis dientes de ajo porque están bien pequeñitos y si fueran dientes más grandes pondría nada más tres. Y las pimientas son aproximadamente unas 20 pimientas y media cucharadita de sal. También voy a ocupar tres o cuatro limones dependiendo qué tan jugoso estén. Ahorita voy a partirlos y si veo que tienen mucho jugo voy a poner nada más tres. Si veo que les sale muy poquito jugo pues voy a poner los cuatro. También ocupamos dos cebollas blancas. Estos ingredientes son para la carne y nos va a alcanzar aproximadamente para cuatro personas. Si ustedes quieren hacer ya para seis o ocho personas pues van a poner el doble de los ingredientes. Y como guarnición para acompañar estos tacos voy a ocupar un poquito de lechuga, unos rabanitos, pepino y aguacate para hacer un guacamole. También vamos a hacer una salsa pero la salsa ya les hice el video de cómo hacerlo. Aquí les voy a dejar el link de cómo hacer la salsa. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en tiritas delgadas y pequeñas. De esta forma las tiras. Ya que terminé de partir mi carne la voy a poner en un recipiente. Yo prefiero ponerlo en un recipiente de vidrio pero también si quieres ponerlo en uno de plástico también se puede. Voy a sacarle el jugo a los limones pasando el jugo por un colador para que no se vayan las semillas. Ya saqué el jugo de los limones y veo que si es suficiente jugo a partir los cuatro limones. Son como tres o cuatro cucharadas de limón. Yo voy a utilizar el magic bullet pero también se puede hacer en la licuadora. Ahora vamos a poner esto lo que es las pimientas, la sal y los ajos. Le voy a agregar el jugo de los limones y vamos a licuar. Y con esta salsita que obtuvimos vamos a marinar la carne. Voy a mover un poco para que se impregne toda la carne con la salsita de limón. Como es poquita carne yo se le eché todo el juguito de una. Pero cuando es mucha carne podemos estar poniendo la carne por capas y poniéndole un poco del juguito. Y luego otra capa de carne y otra capa del juguito. Aquí yo no tuve que hacerlo en capas porque si es poquita carne y se puede ponerle a todo así fácilmente. Ya que vemos que quedó todo impregnado la carne con el juguito del limón y los ajos. Voy a tapar el recipiente y voy a meterlo al refrigerador por dos horas aproximadamente. Si tú estás muy apurado y se te olvidó marinar la carne. Puedes dejarlo por lo menos 30 minutos. Lo recomendable son dos horas. Pero ya con 30 minutos yo creo que ya está muy bien. A veces quedo las carreras y no lo dejo tanto tiempo. Pero si tengo suficiente tiempo pues lo hago desde la mañana. Y ya para mediodía que voy a hacer la comida pues ya está perfectamente marinado. Voy a poner a calentar el comal y le voy a poner un poquito de aceite. ¡Ve! ¡Ve! Voy a poner la carne a todo lo largo del comal. Y aquí la voy a dejar para que se vaya cociendo todo parejito. Cuando la carne se está cociendo empieza a soltar un juguito. Este juguito se lo vamos a sacar y lo vamos a reservar porque al final lo vamos a ocupar. Al final que la carne ya se esté resecando, se va a ocupar un poquito más de jugo. Entonces vamos a ocupar este juguito para revestárselo de nuevo. Vamos a partir la cebolla en tiras. Aquí la cantidad de cebolla. Se supone que deben de llevar mucha cebolla porque es bistec encebollado. Pero aquí la cantidad es al gusto. Si les gusta mucho ustedes le ponen mucha cebolla. Y si no les gusta tanto pues le ponen poquita. Ya que vemos que la carne está a punto de estar, que está a un término tres cuartos, vamos a ponerle la cebolla. Vamos a bajarle el fuego. Aquí es fuego mínimo para que la cebolla no se nos vaya a quemar mucho. Aquí si vemos que ya está reseco el comal, le vamos a ponerle el juguito que apartamos al principio. Vamos a cubrir bien toda la carne con la cebolla. Y ahorita vamos a dar vuelta para que la cebolla se vaya hacia abajo. Le voy a poner un poquito de juguito porque así veo que se está resecando un poco. Y también voy a poner un poquito más de aceite. Un poquito nada más. Voy a mover la carne y las cebollas. Que la carne se venga para arriba y las cebollas se vayan para abajo. Esto ya aquí lo estamos haciendo con fuego mínimo. Vamos a estar moviendo la carne y las cebollas hasta que veamos que la cebolla ya se está poniendo blandita y que se está poniendo como transparentita. Pues ya que vemos que está cocida la carne y la cebollita ya está horadita. Vamos a hacer espacio aquí. Yo la voy a poner por un lado del comal. Aquí mi estufa tiene dos quemadores. Yo tengo prendidos los dos, pero a este, el quemador de este lado ya le apagué. Y dejé prendido a este porque aquí voy a calentar las tortillas para los tacos. Si quieren voy a poner un poquito de aceite, pero yo prefiero no poner porque ya me parece que es demasiada grasa. Vamos a calentar las tortillas. Aquí de preferencia hay que comprar las tortillas un día antes. Las ponemos en el refrigerador para que estén duritas y frías porque las tortillas recién hechas muchas veces se quebran al hacer los tacos y no aguantan la carne. Aquí tengo lista ya la guarnición para acompañar los tacos. Aquí tengo guacamole, tengo el pepino que lo partí en rueditas, también los rábanos los partí en rueditas y tengo una salsa tatemada que ya les hice el video también de cómo hacer la salsa y también ya está el video del guacamole. En la descripción del video les voy a dejar los links para que entren y vean los videos de cómo se hace el guacamole y de cómo se hace la salsa. Si ustedes me están viendo en computadora, aquí en la pantalla les van a aparecer los enlaces para que entren directamente. Si están en el celular van a ir a la descripción del video y ahí van a estar los enlaces. También tenemos un limón, este lo voy a partir. También tengo aquí un poco de lechuga que ya la piqué muy muy finita. Ya que están calientes las tortillas, las vamos a poner en el plato. Les vamos a poner un poco de la carne con la cebolla. Ya que pusimos la carne en las tortillas, le vamos a poner un poquito de lechuga. Y esta es la forma como nosotros le vamos a servir. Y ya cada quien le va a poner a su gusto de lo que tenemos acá, de lo que quieran ponerle. Ahorita vamos a preparar para que vean cómo queda. Yo le voy a poner un poquito de salsa. Aquí es al gusto de ustedes, todo lo que quieran ponerle. Le voy a poner un poquito de guacamole. Voy a acompañarlo con un poquito de pepino y de rábanos. También le ponemos unas gotitas de limón. Y así es como preparo los tacos de bistec encebollado. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Chau.